... Janet Yellen pronunció ayer las palabras exactas que el mercado quería oír. La presidenta de la Reserva Federal manifestó su intención de continuar con la senda marcada... ...por Ben Bernanke en cuanto a política monetaria en Estados Unidos. Algo que no sorprendió al mercado pero que sí fue acogido con optimismo por analistas e inversores. Según declaraciones de Nader Naemi, analista de AMP Capital Investor a Bloomberg... ...los comentarios de Yellen sonaron bastante dovish, precisamente lo que los inversores querían oír. Este experto ha destacado que aunque Yellen reconoció que las cosas se están mejorando... ...afirmó que la recuperación de Estados Unidos aún no es lo suficientemente fuerte... ...por lo que la política monetaria seguirá siendo suave. Por su parte, Paul Hasworth, economista jefe de Estados Unidos de Capital Economy comentó... ...que lo más destacado del discurso de Janet Yellen fue que ni la reciente debilidad... ...la creación de empleo ni los problemas derivados de los mercados emergentes... ...hará que la FED deje de comprar activos gradualmente y así las cosas. Las bolsas europeas cotizan esta mañana con subidas en una sesión en la que el flujo de noticias... ...y el sentimiento optimista del mercado parecen continuar con la idea de que la tendencia es alcista en las bolsas.